La historia de Jerónimo Jerónimo está a punto de terminar su bachillerato. Vive en un municipio del departamento del Meta y sacó uno de los mejores puntajes en las pruebas de estado. Es un buen estudiante y quiere ingresar a la universidad, pero su familia no tiene cómo pagarla, así que su única oportunidad es presentarse a un programa de becas promovido por el estado. Aunque la entidad que otorga las becas no publicó la fecha límite de la convocatoria, Jerónimo decide reunir los documentos exigidos para la inscripción y se dirige a la entidad para solicitar la información sobre el cierre del proceso. La entidad le niega esta información, por lo que Jerónimo no se puede presentar a la convocatoria. Jerónimo regresa a su casa triste y le cuenta lo que ha pasado a su vecino, quien al verlo frustrado por haber perdido esta oportunidad, le aconseja presentar una tutela ante el tribunal. Tras estudiar los argumentos de Jerónimo, el tribunal indica que la entidad debe otorgarle la beca, porque la información de acceso a las becas no fue divulgada por los diferentes canales que la entidad implementó para comunicarse con el ciudadano, siendo negada a Jerónimo sin estar en calidad de reserva. Jerónimo finalmente recibió la beca porque se comprobó que cumplía con todos los requisitos y su único impedimento fue desconocer la fecha de cierre del proceso. De esta manera, pudo realizar sus estudios universitarios. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que recogen y plasman la actividad estatal y de interés pública. ¡Gracias!